Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver a cómo importar un archivo CAD al programa SketchUp. Lo primero que nosotros debemos tener es nuestro proyecto ya concluido, terminado para poder nosotros exportar y así modelar respectivamente. En esta parte tengo un plano ya terminado de una unidad básica de saneamiento. Aquí lo tengo con las medidas, las dimensiones, las ubicaciones de todos los accesorios que van a ir en el proyecto. Una vez que tengo ya terminado mi proyecto, voy a pasar a configurar la unidad de medida, en el cual hacemos uso del comando un, enter, y nos muestra la unidad de medida que nosotros estamos realizando en nuestro proyecto. En esta parte lo tengo en lo que es la unidad de medida métrica y solamente aceptamos. Este proyecto lo guardamos en un archivo. En este caso ya lo tengo guardado, este proyecto, para poder continuar. Una vez que realizamos estos pasos, nos vamos a dirigir al programa. Nos dirigimos al programa. Aquí lo tengo el programa. Y vamos a empezar a importar. Nos vamos a la pestaña archivo. Nos vamos a lo que es importar. Clic. Y nos aparece una ventana. En esta parte vamos a ubicar nuestro archivo para poder nosotros abrir. En esta parte guardé. Ahí está mi proyecto. En la parte inferior, donde nos muestra opciones, hacemos clic. Y nos va a aparecer una ventana en la cual vamos a configurar la unidad de medida de nuestro proyecto. En este caso es metros. Una vez que verificamos la unidad de medida de nuestro proyecto, que va a ser importado, simplemente aceptamos. Una vez que aceptamos, seleccionamos nuestro proyecto y hacemos clic en la pestaña Importar. Y ahí empieza lo que es la importación de nuestro proyecto. Al finalizar la importación de nuestro proyecto, nos muestra una ventana de todos los resultados de la importación. En el cual nos muestra la cantidad de capas, la cantidad de bloques, los arcos, los círculos, las líneas, etc. De todo el proyecto que se ha importado. Simplemente cerramos y vamos a esperar a que el programa cargue nuestro proyecto. Cerramos y esperamos a que cargue nuestro proyecto. Nuestro proyecto ha sido cargado satisfactoriamente. Podemos visualizar nuestro proyecto con todas las características que nosotros hemos tenido en su momento. Siguiente paso, vamos a verificar si realmente la escala importada de nuestro proyecto es lo adecuado. Para el cual vamos a abrir las medidas. Vamos a abrir nuestro proyecto. Vamos a verificar las dimensiones de las columnas. Para el cual ver en el SketchUp. A ver, vamos a ver, esta columna es 15x15. Entonces vamos a verificar que realmente esta columna es 15x15. Entonces nos vamos aquí a la pestaña acotación. Clic. Y nos dice que picamos los puntos para poder verificar las dimensiones de nuestro proyecto. En esta parte, clic. Y en esta parte, dice que 15. Continuamos. Y lo que es 15. Ahí está. Entonces podemos decir que en este proyecto está la escala que nosotros hemos configurado inicialmente. Una vez ya obtenido la importación con las distancias, las medidas y la escala respectiva. Pues nosotros ya podemos empezar a modelar nuestro proyecto. Ya en los próximos videos vamos a estar modelando este VS. Para el cual pues les invito a ver los siguientes videos. Esto ha sido por todo en esta parte de introducción de este video. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Hasta la próxima.